¡Maquinación! Maquinación Pará, pará, mi maquinación Pará, pará, pará Te cago en porcavo protect Para que se tire otra maquinación Tire otra maquinación Menos mal Sería increíble Estoy pensando Sí, 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 pero no lo voy a matar Me dropee ataque especial Rrrrrrr Rrrrr Pruaaaa Dios Música ¿Qué pasa compitulernos? Bienvenidos a un nuevo episodio 10 o más de Pokémon X y Z Bienvenidos a un nuevo capitulazo más de esta magnífica serie 6 monstruos no hemos dejado, recordad como siempre nada más empezar, que tenéis el sorteo activo o edad tu trabajo por favor que justo estaba tomando agua, la verdad ¿Qué hace en el ojo? Tomando agua Quiero que sepan Me parece que esta vez el sorteo lo tiene que presentar Hikes, porque tengo tos O sea, me estoy poniendo literalmente Pues ya sabéis que tenéis como siempre el sorteo activito de una copia de Pokémon Diamante brillante o perla reduciente que tenéis que suscribiros, dejarnos un me gusta y comentar, siempre tenéis los postos en la descripción los canales en la descripción y en all that stuff, ¿vale? Chicos, ¿cómo andáis el día de hoy? ¿Cómo andáis el día de hoy? Tengo, otra vez, otro equipo Bueno, solamente he cambiado de Milotic La verdad, por el Gyarados, cambio un agua por un agua y tiene compensación el Milotic Tiene recuperación, enrosque, protección y surf ¿Enrosque? Bueno, yo he metido a mi querido Norica, este Drapion, que lo he leveado con francotirador He farmeado el periscopio y tiene tajo umbrío ¿Qué es? Y dentro de poco aprenderá Y dentro de poco a priori aprende Veneno X, que también tiene más posibilidad de crítico Así que esto va a ser una máquina de meter críticos, básicamente Y el otro que he metido, el otro que he metido ha sido a Lanturn, que vuelve al equipo Y que le he enseñado rayo por chispazo ¿Eko? Pues yo solamente el Wizzing poderoso Que es buen ataque especial y que está Más mamadísimo que Todo, y ya está Tiene una locura ataque especial ese Wizzing Aparte de todo esto, mencionar rápidamente que tenemos el sinta de gimnasio a nivel 54 Porque seguramente lleguemos hoy al gimnasio ¿Sí? ¿En serio? ¿Gimnasio en mi episodio? No puede ser No puede ser ¿En el capítulo Havix? Lo dudo No, 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 no puede ser Esto todavía no ha ocurrido Probablemente nos frenen en una aventura y nos digan No, no pueden pasar No pueden pasar, estamos en el episodio equivocado, ¿no? Exacto A ver si me sale otro Shiny Que por cierto, en el capítulo anterior un Shiny muy rico me salió A ver si me sale otro Shiny Es que qué huevos A ver si me sale otro Shiny Queremos otro, ¿eh? Hiperpotty, me gusta Se acaba de comer una entrenadora y yo la verdad que me la ha saltado Con bastantes ganas Me la zampeé, pensaba que estaba abajo A ver qué tiene Dusklus No, he violado No me la conté Texto no, tío Texto no, por favor Un gloomy ¿Eso salvaje? Pero mea, el gloomy no tiene Ay, chicos, un gloomy ¿Cómo voy a entrar un gloomy, tío? ¿Cuántos dragones más querés? Dejame el gloomy a mí, por lo menos Que no tengo un dragón Si te sale Shiny, encantado Ah, no tiene habilite A farmear O Eddy, a farmear A farmear Shiny Eh, ¿por qué este camina más que yo? Perfecto Bueno, mucho texto aquí No, sí, muy creepy, muy creepy, muy creepy Todo muy creepy Ay, mucho texto, mucho texto Muchísimo, mira, mira, mira Pam Cuidadito que Que Eko está sufriendo contra un Dusklops Ya, ya, increíble Me confundo, no sé qué Mis magius Ay, asco, qué asco, tío Uy, 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 uy Ojo que es fantasmada No te olvides nada Bola sombra No, qué defensivo físico Boom Disfrútalo, crack No, tenés que usar explosión ahí Explosión le hace súper eficaz Es buena, ¿no? Es buena, sí, sí Sí, sí Crítico Hechizo Es que están deseando los que Yo soy Mr. Crítico Pero en contra, por desgracia Lamentable A mí me acaban de dar el hechizo, chicos Por si os interesa Tenés el periscopio Pero en contra Perfecto No Me comí un entrenador La madre No, no me la contes Por lo menos este no era doble Que se agradece No Sí, sí, que es doble Me comí de la suya ¿Dónde me senté? Se viene fecheada Me comí de la suya Uy, mete tóxico Sí Me da el asco ¿Quién la da? ¿Quién la da? Una brujita Una brujita Pues yo ya estoy en ciudad ¿Cómo se llame esto? Romantis Lo tienes preparado, ¿no? Oh, se puede pescar Aquí se puede pescar Uy, acrobat RIPO Perfecto Madre mía, todavía no he hecho nada en este episodio Literalmente, a andar Yo estoy un poco perdido Un Quagsire con Ignorante Hubiera rentado, ¿eh? No sé si lo mato La p*** madre La p*** madre Como me metas raso Al croat ¿Por dónde es esto? Esa es la de tóxico Ay, menos mal 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 Buah, tóxico Sii, 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 sii Roir máximo Sii Come on Tenemos un free roir máximo Perfecto Se viene el blasto Come on, man Let's go Uf, eso me congratula, ¿eh? Se viene el full mega blasto Y sale equipo ¿Y qué revives tú, Javix? Yo, espere, algo que me venga bien para el gimnasio Haxalus Perfecto Ay, qué susto Pensaba que hay otro, tío Ether máximo Voy a comprar la poción correspondiente del pueblo Yo no la he comprado Está perfecto Está muy bien Yo la verdad que la necesito un poquito Y... ¿En esta ciudad hay gimnasio? Sí, hay gimnasio y hay que capturar aquí, además Porque tenemos el agüita para ver Eso me gusta, eso me gusta Capítulo de Javix, capítulo de capturar Sí, me supongo ¿Cómo? Nos da mentis, Catrull Nos llamará a una sartera y perrasos y impacto Uh, mama Eso es calentada, ¿eh? Vale, bueno, pues creo que voy a revivir a Megadad Megadadactyl que tiene cabeza de hierro Uh, qué dolor eso No sé si revivir ¿Al Blastoise o a Megapincil? Yo revivo a Megadadactyl En cuanto encuentres el revivir máximo, puedes revivir, oye Entré al gimnasio A ver, estaba en un jodio Perfecto, perfecto Menudo spoiler Dejen, los que son Team Way que vamos ganando de lejos Dejenme en los comentarios ¿Blastoise o el Megapincil? Pues no tiene, para mí me apincil Tienes un poco de prisa porque el gimnasio es en este episodio O sea que Déjenmelo igual en los comentarios Yo los leo ¿Acaso van a ir a capturar sin mí? ¿Van a ser tan ratas? Sí A ver, vamos a tirar la caña Perfecto Tiramos la caña Les va a salir un Magic ahora los dos Sin que me he agarrado tanto Os estoy esperando Ya lo elegís Venga, vamos a capturar Vamos a capturar y ahora elegimos Porque igual sale aquí algo que os hace cambiar de opinión Es cierto Y si me sale un Day Si me sale un Day no te pasa ¿Ande vas? ¿Ande vas, Echo? ¿Ande vas? Echo, ¿Ande vas? Esa es la ciudad Esa es la ciudad A pescar A pescar Con la caña vieja Eso, eso, digamos A pescar, a pescar He tardado mucho en recoger el Sedan, en serio Primer Pokémon de ruta Vamos a pescar No, un Poliwork Creo que lo tengo yo ¿O no? ¿O estoy borracho? No hay que decir que es uno Míralo, míralo, míralo Nada No lo mires No me sale Un Baskulín Perfecto, un Baskulín No me sale nada No me sale un Pokémon ¿Hola? ¿Qué hago? ¿Lo capturo o no? Bueno, lo capturo por si acaso Y si no vale, pues Me sirvo Gracias Venga Lo libero Poliwork 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 No tiene cabeza roca Placa Ahí está Poliwork Atrapado Es increíble que capturo siempre la primera No sé qué coño Sí, la verdad que Bueno No basta Usa hacks Usa hacks ¿Quieres poner un mote? Pues vamos a poner un mote Aunque a lo mejor no vale esta mierda Captura Me dan un mote Me dan un mote para el Baskulín Por favor Pedro Se llama este Pedro me gusta Ah Me vas a poner el otro Bueno Llámalo Lunita Lunita me gusta El mío se va a llamar Alfonso Maravilloso Alfonso Me encanta todo Me pongo Van directo al cementerio Es increíble Estoy bastante tentado De cambiar de caña A ver si nos sale algo diferente Eso es lo que estoy haciendo yo Me suena a que alguno tenía Poliwork Ah La Skullin Suck Vamos caña vieja Dame algo bonito Dame algo bonito Ah Tarda mucho No tengo Poliwork No Perfecto Vale ¿Estás con la caña vieja vos Caña vieja si Caña vieja Caña vieja Caña vieja Poliwork Vamos Ahora tengo otro encuentro A ver No pero podrías tener una Politoad Y Poliwork Si Pero ya En mi capítulo hay otro Poliwork Por cierto Claro Yo también lo tengo Aquí hay un vacío legal Si total Creo que se cambia Y se pone una mega evolución Vale 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 Si Si Me parece bastante justo No te voy a negar Perfecto A mi también me salió Poliwork ¿Qué hacemos? No Tú no puedes Porque nosotros ya lo tenemos Eso sí que no Claro Tú no puedes Tú no puedes Porque ya ha sido nuestro primer Pokémon de ruta ¿Me van a dejar sin capturar de nuevo? Si Yo no sé qué hacer ¿Quieren que me ponga Malévolo o me pongo Malévolo? A ver Es la sola regla bro Me pongo Malévolo Lo voy a capturar por los Loles Y ya discutiremos esto Pues a este Poliwork lo vamos a llamar Me ha venido con la roca del rey El Poliwork Me salió bueno Bueno en ataque físico Y con sacrificio Perfecto Sin tilde Ángel Sin tilde ¿Por qué? ¿Por qué quiero? Con sacrificio Eso es el mejor ataque Vale Pues bueno Si es Poliwork Bueno en ataque especial Esto va a ser un Polito Cuando la líder nos saca un Charnea Se lo va a tirar sacrificio Y a chuparla Y a chuparla A ver Me viene muy bien el Skadling La verdad Bueno chavales Corte Corte y volvemos con el equipo leve Porque esto no tiene sentido Gente Estamos de vuelta Estamos en la entrada del gimnasio Hemos rechó el equipo Y vamos a enseñarlo Y va a empezar Echo Evidentemente Porque vais a ver Cómo soy retrasado Como ya habréis visto Y le he quitado Bomba Lodo Al Whithin Por un Miss Click Ha sido increíble Para ponerle tóxico Que no está mal Pero me cago en mí Vivarell asqueroso Que no sé qué hace aquí Este Carnivine Qué bueno Kangaskhan Cursarín Y el que hemos revivido Que ha sido Excadrill Poderoso Bueno Yo tengo a Norika Que es el Bueno A Norika el El Drapion Tengo a Benhal Es que no he cambiado casi nada Lo único que he cambiado Ha sido Por un lado La habilidad de Ochoa Que ahora es Efecto Spora En vez de Clorofira Porque total Voy a meter la Tormenta Arena Así que Y por último Tengo a Juan Que le he enseñado Puya Nociva Porque no tengo nada a cero Y Excadrill Pues mucho más No le veo Yo tengo a Reunitus Le enseñé Tóxico Y después el único cambio Que hice fue Reír a Megapinsir Que me viene fresco Le enseñé a excavar también Ese después tengo Todo el equipo exactamente igual Vamos al gym Vámonos Vamos al gym Que tengo miedo Gimnasio Romantis Entramos Vamos al gym Vamos al gym Va a tener un charmeas Posiblemente Yo tengo que ver Que me voy a perder Por las salas Me voy a perder Seguro Como siempre Yo voy a seguir Aiko Por la derecha Venga Por la derecha Por ejemplo Por aquí no hay nada Vamos todos por el mismo lugar Venga Yo sigo a Eko Seguimos a Eko Seguimos a Eko Sí, sí, sí Yo lo sigo a Eko Eko, ¿por dónde ahora? Si no llegamos Es culpa mía, ¿no? Sí Cruzamos aquí ¿O qué? ¿La jugamos? Yo creo que hay que jugarse Yo voy Yo voy para arriba Yo voy para arriba Yo voy para arriba Yo voy para arriba Uy Me falta el trinco Ese combate He vuelto al principio Vaya Perfecto Para mí es el de arriba Eko Sí, sí, puede ser Estoy aquí un poco No, me he comido el combate La puta madre Vaya ¿Es el de arriba o cuál? Aromatis Esta aguanta mucho por el especial No tanto por el físico Mi clóster Mi clóster Caramelo Estoy en un baño ahora De repente estoy con Eko Estoy literalmente con Eko Yo he venido por arriba Así que por arriba no es No Están los dos juntitos en el baño Uy Tontos Vale, chicos Estamos de vuelta al inicio Car... Carving Carving La puta madre He vuelto al baño Eko ¿Carving tenía robustez? Eh... Un poco rastro Puede ser Puede ser que lo tenga así No me la contes No me la contes Vale, aquí no tengo muchas opciones La verdad es solo un camino Aquí, tíreme un reflejo Un reflejo Tierra viva A mi magnesón Adiós Robustez No lo aguanto bien Qué cojones Estaba tranquilo Porque tengo un Robustez Claro Tígese por aquí Y también porque es un Carving Sinceramente Sí Dios Me pierdo todo el rato Uh Casi me pilla Vale ¿Es donde me lleva? Vale, chicos Creo que lo tengo Creo que lo tengo Aquí no he estado antes Florges Gírate ¿Vamos? Florges aprende No he luchado con nadie No he luchado con nadie Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Here I am Por arriba a la derecha Por arriba a la derecha Ese por arriba es la derecha No, no, no Hazme caso Hazme caso Vete a la derecha Eh, combate contra ahí En Hives Rata Combate Yo me tengo que ir a curar Es que me da pereza subir Me da pereza salir a curar Dale arriba Es que no me quiero perder otra vez Vale, te voy a llevar a este Ve a la derecha Aquí por el de la derecha Mira para el otro lado, por favor Gracias Espera Uh, uh, uh Vale Vale, ya ahora cruzas la sala y llevas Cuando cruzas la sala y llevas Estoy full perdido O sea, sé que es por ahí arriba Por lo que no se escucha Pero me quiero ir a curar Vale, sí Vete arriba a la derecha No, Eddie Arriba a la derecha En ese En ese, en ese, en ese Ah, lo tengo dominado Eh, no, no en el baño acá No, no, no El, abajo Aquí abajo Y cruzas la sala en la que vas a aterrizar Ok Cruzas la sala En la que vas a caer Abajo a la derecha A punto de per, de, de ¡No! ¡No! Pero, increíble Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble De locos Pero, de Revenge Es un clef Un clef En cima Roca suave para Benja Voy a empezar contigo Por simple Voy a empezar con La potoxi estrella Sedinja ¿Qué opináis? Sí, me parece Me parece Una gran idea La verdad La verdad que sí Bueno ¿Estamos, chicos? Estamos Voy a rezar Y yo voy a empezar con Heavy A chuparla ¡Dolime a verlo! ¡Vamos para! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Dolime a verlo! ¡Coledira es gimnasio! ¡Eh! Todo el mundo dejando un likeazo Un likeazo Y participando en el sortito Tiene acá abajo Hola, entrenadorcete Buena forma de empezar Me llamo Valeria Valeria Que nos va Nos va a... Va a dar mucho calor Valeria Nos va a dar Amorcito Amorcito de tipo Hada Sí, sí, sí La líder es Valeria Abre con Klevki ¡Ay, qué asco! ¡Klevki! ¡Puta madre! Bueno, no es mala No es mala ¡Puta madre! Vale Voy a tirar la tormenta de arena Tormentita de arena, ¿no? Me han comentado Tormentita de arena Voy a tirar la tormenta de arena ¡Contoneo! ¡Contoneo! ¡Ay! ¡Ay! Va a tirar Contoneo y juego sucio Tiene juego sucio Va a tirar Contoneo y juego sucio Si no te confundes seco te vas a hacer el gimnasio ya Ya te lo has pasado Si no te pegas ¡Bua! Yo me he pegado Yo no El problema es Si tiene juego sucio Sí Juego sucio me acabo de hacer Si me golpeo ahora ¡JUS! Y casi me mata a Crassel Es una explotada el juego sucio Es que si me golpeo es un dolor, ¿eh? Juego sucio De hecho, muero seguro Con full play Tengo muy poco ataque físico Crítico Me he metido crítico Me he metido crítico De locos Me la juego Con terremoto ¿Qué pensáis? Ah, le metí un crítico Le saqué un pez y tiene arresto Tiene tarjeta roja Tarjeta roja ¿A quién me expuso? Tiene tarjeta roja ¡Ya no está confuso! ¡Ya no está confuso! Púas Me mete las púas, bro Nada, nada, nada Cliff key out Swepeo, sweepo Con suerte, sweepo Contonio Estoy a más 4 de ataque Como me pegue Literalmente me evaporo Contonio Contonio Si me pego me evaporo Literalmente No te pegues, Juan No te pegues, Juan Danza Sparta Enrosque Enrosque para subirme Más ir a púas Me he metido púas La puta madre Me saca Me saca el robustez de Magneton Y me pego a mí mismo No puedo matar a Crassel Echo 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 Estoy igual que tú Terremoto a más 4 A más 4 ¿Cómo estás a más 4? Porque me ha hecho Contonio Y no me he confundido Y he hecho tanta espada ¿Qué hago protect? ¿Por qué hago protect? Si quiero hacer recuperación Me pego a mí mismo Un juego sucio Muerto en Milotic Gran Bull Ay, me va a intimidar Ay, qué miedo Ay, qué miedo No, no Ni siquiera me intimida Perfecto Puya de ciba Puya no ciba más 4 Pues bueno, Gran Bull Hasta luego Sí, puede ser Tirar el cabeza de hierro O algo así Está confuso Es que no tengo cabeza de hierro Si tuviera ¿Le vida a mis magius? No lo sé Este viene con el Fuego Fatu Seguramente Es que no lo sé Y no me la quiero jugar A comerme un Fuego Fatu Sinceramente Voy a hacer Avalancha Por si acaso Me la juego y te lo confirmo Yo he hecho Avalancha Por si acaso No me la quería jugar Muerto Yo también Lo revienta Lo reviento A más 4 ni te cuento Se van a pasar el gimnasio Se van a pasar el gimnasio Suipiando A Zumarril Depende de Azumarril Sinceramente Yo continúo Si lo voy a matar Se van a pasar el gimnasio Suipiando Y yo estoy acá Puya no ciba Soy más rápido Me countió todo el equipo Un clef Buah, lo mato tú Bueno Tú, Ico 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 Bueno Me siento como Havix O Eddy Es increíble este sentimiento Es de locos Es de locos Ah, mira Lo poco Le saca el gran mano Por favor El gran bull Dios, que tocho Pues yo le he matado Un terremoto a más 2 Claro que está a más 2 Yo le he matado Una polla No te va a más 4 A bocajarro No te he estado No te he ¿Te ha reventado? No puede ser Si tiene mazo Defensa física Ah, el casco ventado Le dolió Te ha matado ¿Cuánto tenías de vida? Oh, shit ¿Te ha matado ¿Entero? No, no Me saco un PS Nada más Mega Maguire Venga, anda Terremoto, ¿no? Restaurar todo La puta madre Restaurar todo Restaurar todo Ya está, Ico Ico, fin del gimnasio Se acabó No sé, me ha intimidado Yo no sé si lo mato de un hit Supongo que sí Ah, tiene la toxisfera No me la conté Es que más rápido que yo No puede ser 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 más rápido que yo Bueno, hacemos pasar gimnasio Mirando la pantalla De ahí Me la pongo en full screen Me la pongo en full screen La verdad que me divierto un montón con ustedes Que bien me lo vas a los capítulos de estos La verdad Ja, 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 ja Dos de dos El mío murió El mío murió El mío murió Por no tener EPS Qué asco que me dan los dos Se lo pasaron los dos Exactamente el mismo combate Con el mismo Pokémon Con la misma estrategia Suiviando Ey, yo saqué a Yo saqué a Crashle Y casi muere Pero no te murió No se murió No, no se murió No se murió, ya te digo yo que no Bueno Oye, yo me divertí en este gimnasio No sé tuve con ganas Me parece divertido Ha estado divertido Maquinación Maquinación Para, para mí Para, para Te calmas, te calmas Te calmas O te calmo yo Te calmas O te calmo yo Fuerza Lunar Con esta Te dropea ataque especial Dios, cómo aguanta ese bicho No, 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 no Me sacó una locura Es que tiene compensación Tengo compensación Me sacó una locura No sé por qué hago protect Para que se tire otra maquinación Tire otra maquinación Menos mal Sería increíble Tremenda predict No cambies, no cambies ¿Por qué? Aguantas otro Estoy pensando, estoy pensando Estoy pensando Sí, sí, sí Pero no lo voy a matar Me dropea ataque especial Rrrr 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 Dios Nada, pero ahora cambias Hiper poti Hiper poti incoming Hiper poti incoming No, no, no le rinda mucho Bueno, igual sí Es que me bajó ataque especial Sí, pero me bajó ataque especial Ya, es una putada Es que eso es lo malo En vez de tener compensación O sea, tener El otro El Que cuando te dropean El competitivo Sí, sí, sí Otro Ah, de loco Cambia aquí, cambia aquí Cambia aquí Sacrifica uno No, sí, sí Voy a tener que sacrificar No, no me metió crítico No fue crítico Me sacó una locura No muere Uy, un crítico Cómo hubiera rentado Un peso No, lo va a curar Lo va a curar Lo va a curar Rezabro todo Party ¿Cómo vas a perder? A ver Entre uniclus No tenemos mucha confianza En él Yo creo ahora mismo No, este muere Este se va un poco a parra Ahora te diré aquí Una maquinación Sería increíble Estás un poco Fucked Un saludo Ay, las rocas Las púas Fuck No, la concha ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? No puede ser No puede ser ¿Qué ha hecho? Recover Tiró Recover No, perdí, perdí, perdí Total No sé cómo vas a matar A mis magius Contra mis magius Tú No, no A mis magius lo mato El meamawel Es al que no puedo matar A mis magius lo mato A mis magius lo mato ¿Cómo lo matas? Tengo el robustez Ah, no, no tengo el robustez Con man que son No Bueno Crítico ¿Qué voy a meter crítico yo? ¿Qué voy a meter crítico yo? Adiós, Miloti Se me ha embrujado Oh Uy Se me hagas meter una hiperpoción ahí Vale, que no vates más rápido Eso está bien Sí, eso sí Eso te lo quitas Sí, sí, sí A mis magius lo mato A mis magius lo mato Ha hecho acrobata Sin hacer la broma Silvian Estoy 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 Me estoy imaginando la miniatura La miniatura de este vídeo Va a ser la líder Con un mismagius Y un megamawile Echo y yo descojonándose Descojonándonos Y yo Edi con la cara de circunstancia En verdad Llorando Diciendo Holy shit Bueno Acabo de mutir a Havix Y no te huermas No Azumarill No, y para el cenizaba Azumarill Échate una curación de Pero le ha hecho bostezo Un restaurar todo ¿No tienes un restaurar todo? Sí, sí, tengo, tengo, tengo Pero Eso te pone Te despierta y te cura Y te pone a robuste Aunque te va a pegar el Azumarill Por eso Me ha metido Me ha metido un fuerza bruta de locos Ponte un despertar Ponte un despertar No, no, no Me curo el robuste Que me mata un fuerza bruta Ah, vale Pues sí Me tengo que poner la robustez Y despertarme Tierra temblor Para bajar mi velocidad Clap, 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 clap Excelente, excelente A ver, a ver la peric No, no, no Vean la peric Vean la peric Que me hace A ver, a ver, a ver A ver la peric Que me hace A ver como pierdo A ver como pierdo ¿Manu quién es? ¿Cómo pierdo? De locos Bueno, aguanta con más Sí, es súper bulky Aquí tú el cabrón A ver cuánto le quita Fantástico Bienvenida a lo cascada Lo tienes, lo tienes Lo tienes Sí, sí Ahora va a entrar Ahora va a entrar Maguire y va a decir Sí ¿Por dónde? Me estoy viendo el Aquachet Me veo el Aquachet Estoy jugando con tu cabeza Líder Que no sé el nombre Aquachet Mawaii Mawaii Sí, solo Solo el Mawaii Sí Una mierda Mawaii Super easy el Mawaii Que asco Mirad los dos con escaripazo La verdad que el combate Muy fácil el combate Tormenta, aleganza, espada Bueno, chicos Ha sido un placer Yo he tirado Tormenta, arena Y con toneo que me han hecho No he hecho nada más El resto ha sido full terremoto Literalmente Yo he sido Tormenta, arena Casi me mata a Crashle Con el juego sucio Porque me había metido con toneo Va a tener golpeo bajo, ¿no? Cara, Antoña Es muy clave Y a ver si tiene golpeo bajo No Y lo va a ganar Puede ser Que lo tenga No lo falla Rip No te matan Toma por culo Oh, sí Crítico El crítico yo creo que ha influido, ¿eh? Bueno A ver, tiene potencia Si tiene golpeo bajo Rip Ah, las pubas Si tiene golpeo bajo Rip Tiene golpeo bajo No lo tiene Vamos, Eddie Bien Vamos Se lo pasó, joder ¿Qué son los dos con escaripazo? Los dos Me da bronca Que se lo hayan pasado los dos Así Con el pito afuera Se lo pasaron los dos Me da un asco Porque eso me da bronca Porque Si ustedes se lo hubieran pasado La verdad Que ahí sufriendo un poquito Si no es interesante No Todos sabemos por qué te ha pasado, ¿no? ¿Te acuerdas lo que has hecho Al inicio del episodio? Sí ¿Cuándo hemos terminado la cuenta atrás? Lo tienes claro, Eddie La agafada Es real Que esto la gente no va a entender Pero nosotros Pero peces Nosotros para sincronizar Entre nosotros Les está hacemos 5 4, 3 2, 1, 0 Y luego lo editamos en Premiere Entonces, Eddie Siempre que en vez de 0 Dice por el culo Te la inco Le pasa esto Hoy lo ha dicho Y bueno, pues Pues bueno Pecheada Pecheadiña, chicos Pecheadiña Yo creo que no Perdón, no Me ponía el full steelix Empezaba girobola, girobola, girobola Y me lo pasaba con el pito afuera Pero dije No, me voy a dar de palo Voy a hacerlo interesante Vamos a hacerlo La verdad es que ¿A quién reviviste? ¿A quién reviviste? Reviví al mega pinsil Porque dije Bueno Una mega linda No me voy a llevar No voy a ir a los safe De locos De locos Que putada Creo que has hecho un combatazo Oeddy, sinceramente Es que Oeddy Mira, yo Quería revivir a una mega también Vale Pero he dicho Vamos a ver Vamos a ser inteligentes Vamos a pasarnos el gimnasio Excadril Suipea Si lo hace muy bien Si metes un sword dance Y te busteas la velocidad Revientas Entonces He tirado por ahí Tenías que haber hecho lo mismo Con Steelix Paranato y Tildeado En absoluto ¿Sabes? Ahora creo que voy a mandar Excadril a la caja Y le vuelvo a sacar En el siguiente gimnasio En plan Toda la serie así Así, ¿no? Excadril en la caja Ah, gimnasio Vamos a Excadril Venga, ven Venga, anda Me salió Bueno, gente Espero que os haya gustado Una locura el episodio de hoy Voy al gimnasio La verdad es que ha estado divertido He hecho un combate En todo el episodio, creo Y no sé Y ha sido Lo que ha sido Así que bueno Si os ha gustado Si siempre podéis dejar un buen me gusta Pues suscribiros al canal Y a participar en el sorteo Como siempre Comentar Ya sabéis lo que tenéis que hacer Siempre todo en la descripción Y chicos ¿Algo más que añadir Antes de cerrar el episodio? Que gusto Sentirse como Javix Dios Por fin Un gimnasio me paso Coño Sin bajas ¿O Eddie? ¿O Eddie? ¿Algo que decir? Voy a llorar O Eddie ¿Qué ocurre O Eddie? Bueno Eco Este también es mi primer gimnasio Sin bajas ¿Sí? Sí Entonces ha muerto Alguno Pero Tipo en el primero murió uno En el derroca dos En el lucha uno En el planta dos o tres Y en el Y Dugtrio Que dije Mira A ver Voy a matar al Dugtrio Y así Estoy dildeadísimo Estoy dildeadísimo No se escucho que hablan Pero no les entiendo Me saco los cascos Bueno gente Muchas gracias por haber visto El episodio Se parece una locura Nos vemos Mañana supongo No mañana Esto es episodio de domingo O de jueves No sé No tengo ni puta idea Nos vemos el próximo día En un nuevo episodio De Pokémon X Y Que a caloque Que a caloque Un saludo chicos Chao chao Chao